Mi nombre es Edwin Eversavillon Paz, mi finca se llama El Plan y está situada en la Flores Santa Bárbara y la variedad que tengo es Parainema. Edwin desde su corta edad de 10 años pertenece al mundo del café. En la finca trabaja permanente una persona y durante el tiempo de cosecha alrededor de 12 personas. Toman cuidado de la conservación de los recursos naturales, tales como la siembra de árboles como plátano y guamo, las cuales dan sombra al cafetal en un 70%. Se realizan buenas prácticas de conservación del café tales como el manejo de podas y manejo de tejidos. El factor que hace diferente el café de finca Las Flores es la calidad del café, ya que cuidan mucho que la recolecta se realice únicamente del fruto maduro y realizan un proceso de café natural. Sería una bendición de Dios, ya que por medio de eso creo que beneficiaría a personas que necesitarían trabajo y yo les podría proveer ese trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!